Estuve en Egipto y en Israel. Sí, señor. Yo conozco cosas de Egipto que la gente ni sabe. Claro, ni los libros lo han manifestado. No, no, hay muchas historias también ahí que tiene de todo. Hay libros esotéricos y qué tal. Pero yo he viajado a lugares extraños. A mí me agarró la invasión de San José en la Kuwait, de que estuve encerrado en el Jairo tres meses. Me tuve que convertir en musulmán. Claro. Ya me estaba mirando, Rafael. Por conveniencia. No, por conveniencia. Ahí me quedé enterrado. Bueno, sí, yo soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Le he hecho clases allá de política. Sí, claro. Entonces, ¿cómo le diré? Yo soy conferencista también en México. Sí, claro, claro. Estoy de algunos cursos y conferencias en el centro libanés. Bueno, total, también puedo hablarles de Arabia, del mundo árabe, de muchas cosas. Me gusta la idea, abogado. Me gusta la idea. O sea, mire, hoy es miércoles jueves, ¿verdad? Sí, sí. Abogado, ¿le parece bien que la próxima semanita se vuelva a dar una vueltecita por acá para contarnos algo? Prepara usted un tema, sí, favor, son. Pero, pero, aquí, como la platicas, no lo vayas a elegir. No lo vayas a elegir. No, 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 por teléfono, abogado. ¿Por qué le va a ser? Usted vive cerca de aquí, ¿verdad? Yo viva en Puerto Rico, en la ciudad de Chimanecer 42. Ok. Pero, ¿de qué? ¿Cómo y cuándo? Estamos muy cerca porque nosotros estamos en la Universidad de Coyoacán. Ah, mire. Estamos en frente del centro comercial este de Coyoacán. ¿A qué hora te queda su programa? A las 10 de la noche. Ah, hasta las 10. De las 10 a la una de la mañana. Me quiero una llamadita el lunes. ¿Ya más? Por favor, abogado. Siempre es muy, muy grato escucharlo. Sí, me da mucho gusto en este encantador programa porque, ¿qué? Manejar cuestiones que van al más allá. Claro. Cosas son cosas que nos tonifica el alma. Es verdad. Es verdad. Es tonifica porque la gente ya de otras cosas, otras puertas, otras salidas, a muchos problemas que no tienen solución de lo que está pasando en México. Y esas otras salidas son la imaginación, son el conocimiento de cosas raras, extrañas. El programa es ilustrativo 100%. A mí me encanta su programa. Qué bueno. Yo no sabía que continuaba, no sé, escuchaste. Sí. Muy, hace muchos años. Al haber sido los inicios. Sí, cuando decía una señora que tenía una mujer ahí que le cambiaba la voz. Era horrible, así una cosa. Ay, mamacita. Dice, adiós. Los dejo de escuchar y ya regreso cuando esté ya un poquito más fresca el programa. Sí, sí, mire. Es bueno porque los medios se tonifican. De vez en cuando hay que consultar el error. Sí, señor. Claro que sí. Para que nos despierte. Es un tónico para los medios, para todos los días. ¿Qué es el capón de tantos potencieros? Claro que sí. Abogado, lo esperamos la próxima semanita por acá. ¿Qué día es el...? Son todos los días. Todos los días. De lunes a viernes. Ah, entonces le llamamos yo jueves, ¿no? Está bien la próxima semana, por favor. La próxima semana. Y nos cuenta algo. ¿Qué horas son ahorita? Ahorita son las 10 con 39. ¿A qué hora se ha cenado? ¿A las 10? A las 10, bueno. Sí, usted tiene presos. El próximo jueves. Por favor, abogado. Y ya le tengo listo algo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Hasta luego. La mano. La mano. Seguimos en la mano, sin duda. Gracias, gracias. Víctor Hugo Moncada. Un saludo para mi amigo Víctor Hugo Moncada. Dice, ¿qué tal Rubén? Terminando los preparativos para el programa. Saludos. Gracias, como no, mi querido Vic. Saludos cordialísimos. Por acá tenemos el saludo con mucho gusto también para todos los amigos. El ludomaniaco Sergio S. Diego Morales. Dice, yo digo que esos muñecos son del mal. Víctor Villatoro Robles. Después de las 10, ¿dónde se pasa, don Rubén, a FM acá? El 141.1 no agarra. No, es 104. Es que no, no hay frecuencia. 141.1. Bueno, yo que sepa, ¿no? 141.1, ¿no? 104.1. Vamos a la pausa. Volvemos a la mano, peluda. Diccionario Peló. Cartomancia. Método de adivinación que consiste en la utilización de naipes o barajas para adivinar y predecir el futuro. La mano peluda también está en Facebook. Comenta, ¿cuál parte de la mano peluda? Repetir, en la red social, rey tú. Es la mano peluda. El lado oculto de la zona. Regresamos. El canto ranchero más importante del año está aquí para usted. 24 canciones con las estrellas grandes del canto ranchero. Amorito Corazón, ya se...